Su Chevrolet se ve original y anda bien, Mirvic Repuestos. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien, Cerro Largo y G. Mirvic Repuestos. 2-901-16-75. Diez minutos pasan de la hora ocho, el contacto es con un amigo personal y con un hombre muy vinculado al fútbol, especialista en Derecho Deportivo, más en las próximas horas hay una charla muy interesante que en la recta final de la entrevista lo vamos a consultar para que se pueda difundir como corresponde. El doctor Adrián Leysa está en línea. Adrián, un gusto saludarte, bienvenido. ¿Cómo te va? Gracias, Pillo. ¿Cómo andas, querido? ¿Andas bien? ¿Todo bien? ¿Vos bien? ¿La familia bien? Por suerte, bien. Bueno, bien, bien. Por suerte, muy bien. Estuviste en Argentina. Tuviste intención de ir a ver la gran final que fue un fiasco. ¿Tenemos siendo un fiasco? Estuve, no, estuve en el primer partido. No estuve en este, no podía ir por temas personales. Y bueno, nos quedamos acá tratando para verlo, para disfrutar otra final. Y pasó lo que pasó. Ya sabemos que las sociedades, ¿no? Nuestras, digo nuestras porque digo, tanto lo que pasa en la Argentina, acá lo invitamos rápidamente, lamentablemente, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y pasa lo que pasa, ¿no? Debería haber sido un espectáculo de primer mundo y terminar siendo esto que un hombre de fútbol, ¿no? Creo que nos duele a todos, ¿no? Absolutamente. Adrián, el primer partido que fuiste a la bombonera, aquel también, por una circunstancia totalmente distinta, por un hecho climático, se tuvo que postergar 24 horas. Sí, también. Fuiste con Manu, ¿con tu hijo? Fui con Manu, fui con Manu. Está bien, así que por lo menos la chance de verlo, más allá de postergarse 24 horas, la tuviste. Sí, sí, pero también teníamos esa incertidumbre, ¿no? Que estaba por cuestiones totalmente distintas, ¿no? Diferentes a esas, ¿no? La otra, digo, por un tema climático, que bueno, que ahí se supone el partido y que también se tenía la duda si se jugaba o no, porque, ¿te acuerdas que anunciaban que el domingo iba a llover en estos días, que la cancha no drenaba, y bueno, todos los temas de eso. Pero bueno, este fue ya, creo, otro hecho, ¿no? Muy triste, ¿no? Para el deporte nuestro. Absolutamente. A ver, Adrián, desde el punto de vista reglamentario, yo quiero recordar a la gente algo. Cuando se dio en el año 2015 aquel hecho también lamentable, absolutamente repudiable, en el entretiempo del partido en la bombonera, se estaban jugando, si yo no mal recuerdo, cuarto de final de la, justamente, Copa Libertadores, entre Boca y River, se queman con gas pimienta cuatro jugadores de River a la salida del túnel, producto de una rotura que en la manga había hecho gente justamente de Boca, que el recordado personaje, tristemente, célebre, el panadero, exactamente. Bueno, y todo lo que la gente ya sabe. En aquel momento, vos integrabas el Tribunal Disciplinario de la Comebol, y aquí el Tribunal tomó decisiones que para mí en aquel momento fueron importantes, es más, te digo, yo creo que no se aquilató en aquel momento la importancia de las decisiones que se tomaron, hubo como una especie de crítica que debieron ser más duras, y yo creo que habían sido fortísimas en aquel momento las decisiones que ustedes mismos tomaron, vos como integrante del Tribunal, con la presidencia del brasileño Cayo, y se configuró una situación puntual dentro del campo de juego en el entretiempo del partido, cuando iba a arrancar el segundo tiempo. Yo leo ahora uno de los artículos que tiene que ver con el artículo 8 de la responsabilidad objetiva de los clubes y asociaciones miembros, y uno se da cuenta que es bastante más exigente que incluso la responsabilidad objetiva que tenemos en el Código Disciplinario de la Asociación Uruguaya de Fútbol, porque dice en el ICISO 2, las asociaciones miembros y clubes son responsables de la seguridad y del orden tanto en el interior como en las inmediaciones del estadio, antes, durante y después del partido, del cual sean enficionados u organizadores. Te consulto hoy, que ya no estás en el Tribunal como hombre de fútbol. Hace pocas horas, Boca presentó un escrito de 15 páginas, donde lo que pide directamente es la pérdida de puntos para su tradicional rival, y que se le otorguen justamente los puntos a Boca en función de lo que pasó. Desde tu concepción, en función de lo que acabamos de leer, que es el inciso 2 del artículo 8 del Código Disciplinario de la Comebol, ¿puede perfectamente operar como operó en aquel momento, aunque era en el propio estadio, esta vez la pérdida de puntos, más allá de otras sanciones para River Plate? A ver, Pillo, como bien digo, la norma es la norma, la responsabilidad objetiva es la responsabilidad objetiva. Ahí, la palabra inmediaciones, deberá ser valorada por el Tribunal Disciplinario, o sea, ¿qué se entiende por inmediaciones? Porque el reglamento disciplinario no te define, o no te determina el concepto de inmediación, ¿no? Entonces, la pregunta es que nos podemos hacer nosotros, ¿no? Como juristas, ustedes, como periodistas, cualquier persona común. ¿Qué es inmediación? Inmediación es una cuadra, son dos, son tres, son cinco... Vos sabés que hablaba con un amigo, Martín, le mandamos un saludo, nos escuchá toda la mañana, acá a la vuelta, el que es argentino, y estuve charlando con él, y conoce mucho, porque le encanta el fútbol, le ha ido a todos los escenarios, y me dice que aproximadamente, de donde pega la curva, el bus que llevaba, a la delegación de Boca, hasta lo que es el Monumental, hay aproximadamente unas siete cuadras. Sí, puede ser, yo la verdad no conozco, digo, no sé dónde, conozco si es el Monumental, pero digo, no sé dónde fue, pero digo, eso por eso, esa valoración, la va a tener que determinar, y hacerla el propio tribunal. Claro. Cayo sigue siendo presidente, no es más. Cayo, Cayo no es más. Bien. Cuando cambiaron las autoridades, en Brasil, en la confederación brasileña, en la Federación Brasileira de Fútbol, cambiaron ahora, ahí hay otra persona. Bien. Otro colega. Pero, yo te digo, a ver, la norma es clara, la responsabilidad objetiva, y como bien decís tú, en el Código Disciplinario, en el Parlamento Disciplinario nuestro, acá en la AUF, no se habla de inmediaciones, o sea, esa responsabilidad, la responsabilidad objetiva, en este caso, en el caso nuestro, acá en Uruguay, no se determinaría, por un hecho cometido, en las inmediaciones del Estadio Centenario, o de cualquier estadio, en nuestro país. Claro, claro. tanto en el Código FIFA, en el Parlamento Disciplinario FIFA, como en el Comebol, como en la UEFA, y en otras federaciones, está establecida de esta manera. Uruguay ya apartó del modelo FIFA, en esa época, ¿no? Sí, sí. Nosotros, en su momento, fue discutido, me acuerdo, en la Asamblea, allá por el año 2014, 2015, 2014, creo, es decir, el 2014, la ventaja, y ahí se entendió, porque me acuerdo que había, había compañeros de otros equipos, que decíamos, disculpa, si mañana el Tribunal entiende, que un hecho se cometió, a seis cuadras, ¿no? Este tema que se está hablando ahora, e discutiendo ahora con River Boca, se planteó y se discutió en la Asamblea nuestra general, ¿no? Cuando se trató el tema de este, de reglamento disciplinario. Pero, ya te digo, acá hay los hechos, el hecho político, de postergar, y después, ante la denuncia de Boca, la unidad disciplinaria, lo abrió en expediente, y le dio traslado a, a River Play, a River Play, creo que tiene plazo hasta hoy, a las cuatro de la tarde, para, Hoy hasta las 16 horas, exactamente. Sí, sí, para contestar el traslado, ofrecer pruebas, pedir la audiencia, bueno, sé que mañana, están yendo, fueron convocados por, por, por Comebol, a los presidentes, y, según he leído, la idea es justamente, que se pida para mañana mismo, la realización de la audiencia, en el marco del, del reglamento disciplinario. Claro, Entonces ahí, para qué, para que esto se resuelva rápidamente. Exactamente, exactamente. Adrián, a ver, Pablo Pérez, capitán de Boca, erosión córnea, y fondo del saco conjuntival, también erosionado, el futbolista Lamardo, erosión de córnea, el futbolista Leonardo Jara, herida corto punzante, en un talón, el futbolista Julio Bufarini, herida cortante, por traumatismo, en mano derecha. Más allá de, que los gases que fueron, recibiendo a través del bus, porque los vidrios estaban rotos, que se iban tirando, por parte de la policía, le generó, en el vestuario, y durante el trayecto, vómitos, cefaleas, náuseas, mareos, dificultades respiratorias, es más, el conductor, en un momento determinado, hasta, se desmaya unos segundos, manejando, y hay un dirigente, exactamente, y hay un dirigente de River, que incluso le manotea, la dirección, de lo que está manejando, el volante, justamente, para evitar, que el ómnibus, saliera del trayecto, que tuviera que salir, entonces, ante esta situación, viéndolo de afuera, yo sé que este, vos, y te lo pregunto, porque ya no sos integrante, del tribunal, y después vamos a recordar, por qué dejaste ser integrante, del tribunal, si vos integraras un tribunal, que se da esta situación, uno entiende que, se tiene que generar, una serie de, elementos de prueba, y estudios en profundidad, pero a prima fache, operaría, podría operar la pérdida, ¿a punto? Que está en el artículo, contemplar el artículo, creo, si no mal recuerdo, el 18, 18, claro, el 18, que prevé el régimen, sancionatorio, las sanciones, para los clubes, o las federaciones, ¿no? A ver, ningún caso es idéntico, nunca, judicial, ¿no? Por dicho nada, o sea, ningún caso, no podemos hacer, bueno, porque el caso este, fue de esta manera, este caso, ¿no? Los que vengan, van a ser iguales, esto, yo sería, pecaría, de soberbia, si yo digo, bueno, si hay que hacer esto, o no, si hay que hacer esto, porque hay que hacer expediente, hay que ver, no, ya te digo, la valoración esa, de las inmediaciones, porque el caso de, de boca arriba, arriba de boca, aquel de la bombonera, fue dentro del estadio, ahí no había ningún tipo de duda, o sea, lo que determina acá, obviamente, una vez que valore, tribunal de disciplina, si este, si este hecho, este hecho ilícito, ¿no? Se cometió en las, si se cometió en las inmediaciones, ya, van a determinar, qué sanción aplicar, en el marco del artículo 18, claro, y como tú lees, el artículo 18, el régimen sancionatorio, es muy amplio, es muy amplio, entonces, yo digo, a ver, yo no me gustaría estar, como estuve yo en aquel momento, en los zapatos, de los que están hoy, en la disciplina, ¿no? Porque, tú te imaginas, las presiones, ¿no? de todo lo que uno, lo que uno pasó, en aquel momento, y la verdad no se lo deseo nadie. Bueno, fíjate que el artículo 18 dice, arranca con advertencia, después dice, represión, amonestación, apercibimiento, multa económica, inciso A, B y C, respectivamente, el inciso D, anulación del resultado de un partido, acá no es el caso, bueno, no se jugó, el inciso E, repetición de un partido, tampoco es el caso, el inciso F, deducción de puntos, determinación del resultado de un partido, el inciso G, este, obligación a jugar a puerta cerrada, cierre total o parcial del estadio, prohibición de jugar un partido en el estadio determinado, obligación de jugar un partido en el tercer país, o sea, este, hay una serie de, de rango y de sanciones, donde está la pérdida de puntos, pero un montón de sanciones más. Es lo que te digo, Pillo, porque ahí obviamente, el tribunal va a tener que evaluar, como todo un proceso disciplinario, en el cual se le dan las garantías al expedientado, en este caso, al plurio de play, que va a tener que analizar, independientemente de la reformación objetiva, que tú sabes, que se tipifica en estos casos, no siendo necesaria, demostrar la culpabilidad, ¿no?, del club, ¿no?, en este caso de River, este, digo, ya se, digo, porque tú, te acuerdas en materia jurídica, hay dos tipos de responsabilidad, la subjetiva, la subjetiva, la subjetiva, la subjetiva, tenés que probar, el hecho culposo de, 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 del responsable, ¿no?, en este caso, hechos cometidos, acá por más que River, haya cumplido con, la seguridad, en el caso de que el tribunal entienda que, de hecho, este ilícito se cometió dentro de las inmediaciones del recadio, sería aplicable el artículo 18, y ahí, va a tener que valorar el tribunal, bueno, es decir, a ver, River, ¿qué hizo? River puso tanto policía, puso tanto, bueno, amerita que no se juegue el partido, bueno, esa valoración la tiene que hacer el tribunal, marcó de, ya te digo, todas las pruebas de diligencia, todo lo que, todos los hechos que, como en aquel momento de busca, también se tomaron atendentes, ¿no? porque Boca, yo me acuerdo que el protocolo de seguridad en aquel momento, exigía un, un número determinado de, de, de personal de seguridad, ya sea policía, etcétera, y Boca demostró que tenía, lo duplicaba el número de seguridad, pero obviamente, River, River pagó 2.100 efectivos policiales, ahora, podía haber pagado 5.000, y el hecho, y, no, no, eso yo creo que por más que pusiera, pasaba de todas maneras, porque el dispositivo de seguridad fue penoso y lamentable. Claro, entonces, este, ahí entramos a, a determinar, bueno, es justo, castigar un club que, que adoptó, eh, de quién es la responsabilidad en definitiva, final, ¿no? este, digo, son todos temas para, digo, interesantes, de desarrollo, este, yo, ayer me da justo, un colega amigo me llamó, y me preguntaba, que me parecía lo mismo que estamos hablando ahora, y, 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 y extrapolamos este tema, ¿qué pasaba si esto sucede en un partido eliminatoria? Claro, claro. Que, estamos a, a poco de que pase, ¿no? Sí, sí, no es algo, no es algo, no es algo locado, porque tú sabes que hay partidos, que yo, de eliminatoria, hay países que lo toman como una guerra a un partido de eso, ¿no? este, entonces, hay, hay países que son complicados, y, este, y la misma ha pasado, cuando, 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 cuando integraba, las delegaciones de la Ciudad de la Ciudad de Fútbol, los cuales pasamos, pasamos muy feo, en las inmediaciones de los estadios, ¿no? Claro. Que, 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 ibas con seguridad, y, y, no, no era, no es fácil, hay estadios que no es fácil la entrada, este, mismo, en San Pablo, este, recuerdo el partido contra Brasil, era, era, era complicado, ¿no? este, no solamente insultos, sino también te tiran cosas, entonces, este, que va a pasar mañana, en un partido, ¿no? este, este, deliminatoria, si bien, obviamente, la, por ahora, no interviene la unidad disciplinaria del Comebol, en esos partidos eliminatorios, interviene la, la comisión disciplinaria de la FIFA, ¿no? Claro, claro, claro. Pero, pero bueno, este, yo lo que digo, bueno, la, la normativa, eh, es clara, eh, hay que, el tribunal tiene que valorar eso que te digo, si este hecho se cometió en las inmediaciones, y después el elenco es sancionatorio, ya lo, lo hemos hablado. Adrián, este, como hombre de fútbol, salí por un cachito que sos especialista en derecho deportivo, pero sos un hombre, por naturalmente, es por naturaleza de fútbol, eh, ¿cómo calificas esta copa? Cuando ha habido, este, jugadores que han jugado inhabilitados. Eh, a ver, o sea, acá hay, acá hay una, hay una situación, este, deficitaria, en gran medida, como pocas veces se ha visto en los últimos años, de, de la Comebol en ese aspecto. Eh, si, este, yo, hay cosas que, la verdad no, no las termino de comprender, porque, yo nunca, este, digo, si tú preguntabas, en, en, en Comebol, que, si tal jugador está suspendido, no está suspendido, no, 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 no hay como una, no se sabe a veces, ¿no? Entonces, hay veces que no entendés, este, uno, una organización tan importante, que tiene tantos recursos, que no, que no se, que no se maneje de tal manera, ¿no? O sea, este, digo, yo, yo quiero pensar, y quiero esperar, que, que aquí el más, este, pero bueno, hay cosas que no, a mí no me extraña, realmente, porque, digo, tú recuerdas que, cuando esta administración asumió, la primera medida que tomó, adoptó, fue, otorgar, aquellas medidas de gracia, este, ¿no? Sí. Mitigando las penas que se habían aplicado, por los tribunales disciplinados. Que en realidad, en realidad, Adrián, digámosle a la gente, fue una medida de gracia que se tomó para todas las situaciones, cuando en el fondo, lo que se buscaba era, aquella sanción, que ustedes, y vos integradas el tribunal, se habían desarrollado con boca, que era no solo el hecho, de, este, perder el partido con River, o eliminarlo de la Copa Libertadores, sino que fueron unas sanciones, mucho más allá de esto, lo que buscaba, en el fondo del tema, era mitigar justamente las sanciones a boca. Entonces, se hizo como una especie, eh, de situación, este, global, para todos los que eventualmente tenían, sanciones pendientes, bueno, vamos a hacer una especie de gracia, que fue una decisión política, y fue una decisión del actual presidente, pasando y pisando los órganos, jurisdiccionales, y las resoluciones que ellos habían tomado hasta ese momento. Sí, sí, que fue lo primero, la primera resolución que adoptaron, fue eso, la primera. Lo cual, bueno, a mí, obviamente, en ese momento, en vez que, que no podía estar más integrando un órgano, que en el cual, no compartía lo que se había resuelto, ¿no? Que no tenía más, digo, más que hacer ahí, en ese momento, ¿no? Entonces, yo digo, a mí sabe cómo actúa, cosas no me gustan, cuando no me gustan las cosas, actúo de una manera, y bueno, capaz que estoy equivocado, no sé, gente me dijo que estaba equivocado, alguna persona me dijo, ¿cómo dice eso? Amigo, ¿mismo? ¿Cómo dice eso? Bueno, capaz que sí, capaz que le he equivocado, es una, pero estoy tranquilo. Me parece muy bien. Adrián, te consulto, sacando un poquito de este tema, vayamos a otro que es, este, materia del ámbito local, y de todos los días. Primero, ¿en qué se está en la redacción final o no de un estatuto, un proyecto de estatuto que pudiera ser uno para que sea finalmente aprobado en la próxima asamblea del 30? ¿En qué estamos? O si todavía siguen los dos estatutos, el que quiere la comisión normalizadora, el que quiere el grupo de los G10. Y lo otro que te iba a preguntar es, ¿cómo está el tema de aquella medida cautelar que había pedido Carleso por estas horas, y que había como una especie por parte de ustedes, de interés y de expectativa de que pudiera salir horas antes de la asamblea? Empezamos por lo último, que es lo que nos comunicaron Carleso, el estudio de él, y San Pablo, es que aparentemente esa medida estaría saliendo entre miércoles y jueves de esta semana. Pero bueno, yo creo que este tema lo manejan estos colegas, porque se entendió que lo manejan estos colegas. O sea, la resolución estaría saliendo entre miércoles y jueves, lo que no saben todavía ustedes, ¿cuál es la resolución? No, no, obviamente, hay un área arbitral, y yo te digo, yo estoy, lo rejeo el tema, porque no es todo el tema. Adrián, pero para que la gente entienda, si esa medida cautelar le diera la razón a Carleso, que es el que representa el grupo de los 10, ¿podría no llevarse a cabo la eventual suspensión de la FIFA si no se aprobara el proyecto en la asamblea? Bueno, es lo que había pedido justamente eso, que se dejara, digamos, que los clubes, que la asamblea, libremente pudiera adoptar o aprobar un estatuto, y que sí, obviamente, contemplando los grupos de interés, todas las exigencias que impone FIFA, pero, como FIFA no tiene un protocolo, en cuanto a cuántos votos debe tener un grupo y otro, como pasa en la Argentina, en la AFA, tú sabes que 46 votos tienen, los grupos de interés tienen un solo voto, ¿no? Entonces, bueno, en Paraguay no tiene ninguno, y bueno, en la región y en el mundo, prácticamente, hay países que tienen y otros que no, pero digo, pero, ¿qué te iba a decir? La idea es justamente que, que los clubes, principalmente, libremente puedan resolver, resolver sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de amenaza, vamos a decirlo de alguna manera, y que puedan libremente votar en la asamblea. O sea, quizás si esa medida cautelar opera, y el TAS se la da y se la aprueba, para que la gente entienda, podría desarrollarse la asamblea, no votarse ahí mismo un futuro proyecto, y la sanción de la FIFA no podría aplicarse momentáneamente. No, yo creo, a ver, aprobarse, yo creo que, a ver, creo que se debería, pero bueno, el tema es, si lo que se aprueba, no coincide, con lo que, lo que FIFA impone, que, la AFU no sea sancionada, lo que, lo que, lo que peticiona, en definitiva, a Carleso. Y eso va a estar entre miércoles y jueves, aparentemente. Eso es lo que han dicho, sí, que hay un grupo de WhatsApp, y bueno, entre miércoles o jueves, estaría así, y sería, sería, sería lo lógico, porque si la resolución sale después de la asamblea, no tendría mucho, ¿no? Adrián, y claro, te consulto, independientemente de la medida cautelar, ¿en qué está el tema hoy, en estas negociaciones que se siguen andando? Yo, yo estuve un poco, por razones profesionales, estuve muy complicado, y no, no estuve participando últimamente, un tema que realmente, había gastado, y cansado también, ¿no? porque está siglas y vueltas, está siglas y vueltas, y la verdad que, que la gente no sabe, el tiempo que llega insume todas estas cosas, ¿no? Entonces, uno, en eso, bueno, Liverpool tiene a su presidente, ya ves que es muy activo en estos temas, y le gusta, y ya es un tema político más que jurídico, por lo cual, digo, es que, es que número poner, cuántos calcilleros, llenar, cómo completar, si está el ejecutivo con 5, con 7, son temas más políticos que jurídicos, entonces, digo, en definitiva, la voluntad política de los clubes, la que prima sobre los jurídicos, entonces, estuve un poco, si bien estoy en contacto, y en conocimiento, pero no, ya estoy, digo, que es una época complicada, para los abogados, esta época del año, y, este, y, y anduve muy, muy completado, pero, lo que sé, sí, es que, es que, hay, hay, hay contactos permanentes, y acertamientos, con la comisión normalizadora, para llegar a un buen entendimiento, este, y, y lograr, que haya humo blanco, y que, y que todas las partes, este, terminen en definitiva, aprobando, eh, el nuevo estatuto, que, todo solamente, en una negociación, siempre hay, ¿no? Hay, por un lado, alguna, alguna pérdida, o, o algo que no, que no te gusta, pero bueno, es una negociación, que, es una suerte de acuerdo transaccional, que termina, laudando de determinada manera, y, y bueno, ojalá que, yo siempre digo, independientemente de los estatutos, los reglamentos, este, todo va a ir, o sea, yo creo en la gente, Pillo, entonces, independientemente del estatuto, que, que nos rija, a quien más, o el reglamento, que nos rija, a quien más, va a depender de la gente, que, que maneje ese estatuto. Bien, yo lo que pasa, Adrián, que sabes una cosa, que este, que no creo en alguno dirigente, y hay una clase dirigencial, este, pero que no generalizo, porque hay gente muy bueno, hay una clase dirigencial, este, absolutamente de vengada, a tal punto, fijate vos, que no sé si es la cadena de WhatsApp, en la que vos participás, pero ahora tenemos dirigentes, que arengan, o sea, en lugar de arengar, por un partido de fútbol, en un vestuario, arengan, porque hay que votar, o no votar, un código disciplinario, es insólito, es la frutilla de la torta, código disciplinario no, código disciplinario no, bueno, el estatuto, el proyecto de estatuto, no cambia demasiado la situación, hay dirigentes que arengan, arengan, y buscan la emotividad, y buscan tocar el corazón, para votar de determinada manera, la verdad me parece absolutamente insólito, inédito, inédito en la dirigencia, bueno, lo hacemos nosotros los uruguayos. Yo qué sentí, yo qué, qué, yo a esta altura, este, hay de todo, hay de todo, es como todo, como todo, como todo ámbito, en todo, hay periodistas buenos, periodistas malos, gente buena, gente mala, en la FIFA, en la Comebol, en la ONU, en donde se está, sí, 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 está claro, es la condición humana, está claro, yo te iba a decir algo Adrián, este, te lo digo con el mayor de los respetos, porque lo dije públicamente, y si no, no queda bueno que teniéndote la chance de charlar contigo, no te lo diga, yo respeto, y entiendo, que los clubes, eh, deban pelear, por lo que ellos entienden es lo correcto, me explico, desde ese punto de vista nada que objetar, yo dije acá al aire, que la forma y la manera que se hizo la intervención, no estaba ajustada a derecho, si ustedes resolvieron ir al TAS, me parece perfecto, no le veo ninguna consecuencia, si el TAS dentro de seis meses le da la razón, la verdad sinceramente, pero bueno, es un derecho que tiene, lo que no logro interpretar, no logro interpretarlo, ni de Defensor, ni de Danubio, ni de River, ni de Wander, ni de Liverpool, que estén, en el mismo, este, banco sentado, con aquellos clubes que, por naturaleza, quizás no todos, pero algunos, están siempre pegados, o casi siempre, a la empresa que tiene los derechos, sinceramente, para mí, estos cinco clubes que te nombré, obviamente, nuestro Liverpool incluido, podían haber peleado por esto, más allá que después, en una votación, puedan votar, exactamente igual que el resto de los equipos, a lo que te hacía mención, que tiene más afinidad con Tenfield, no puedo entender que esta lucha, la hayan dado desde el mismo lugar, exactamente del mismo lugar, es lo que no me entra en la cabeza, y te lo digo a vos, porque se lo he dicho a dirigente de Wander, de River, me queda decirse a dirigente de Defensor también. Son consideraciones también, digo, cada uno, Pillo, opina, acá lo que se entendió en su momento, fue respetar la institucionalidad de la selección, porque entendíamos, entendíamos que la medida era ilegítima, y bueno, algunos clubes se plegaron a esta decisión, otros no, si bien lo compartían algunos, como me lo han dicho, gente de Nacional y Peñarol, que compartían la decisión, y ojo, esto no lo ha dicho solamente gente de estos clubes, sino lo ha dicho gente reconocida, ¿no? Sí, pero Peñar y Nacional no te fueron al taseo, Adrián, y podrán estar de acuerdo en algún tema puntual, pero ellos fueron muy claros en, vamos hasta la puerta del cementerio, no nos enterramos con ustedes, y por más que está la firma del presidente nacional, la firma del presidente nacional, fue totalmente cuestionada por el resto de la directiva. Sí, 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 por eso, digo, a ver, son decisiones que había que tomar rápidamente, porque los plazos apremiaban, se entendió en ese momento que la Asociación Nacional de Fútbol había sido ilegítimamente intervenida, y bueno, esa fue la definitiva, la decisión que primó, esto fue en defensa de la Asociación, pero bueno, eso lo determinará, toda la historia juzga a todos. Sí, absolutamente, y tarde o temprano las cosas se van poniendo en su lugar. Todo se acomodan, menos que los que sabemos, todo se acomodan. Sí, sí, y a eso vamos todos, no importa rol, clase social, poder económico, poder... Y ahí nos vamos todos como vinimos. Y nos vamos todos como vinimos, exactamente. Adrián, te mando un abrazo grande y saludos a la familia, un gusto hablar contigo. Dale, un abrazo.